Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Porras, estoy aquí en una reunión con un grupo de personas bastante comprometidas con lo que es la producción autosustentable, social y biológica. Creo en este proyecto porque casualmente yo había pensado en otra comunidad poderlo desarrollar, pero a la medida que nos hemos ido conociendo con otras actividades, fui invitado para acá y realmente me encuentro con que hay mucho que hacer acá, podemos participar, podemos colaborar y bueno, ya sobre las ideas estamos comenzando con las acciones directas, tratando de concretarlo todo ya en realidad. Tanto a nivel agropecuario como a nivel tecnológico, creando nuestra propia tecnología y bueno, espero en una próxima oportunidad ya poder mostrar resultados.